Vamos a presentar una siguiente entrega de la larga charla muy interesante que tuvo Roberto Gómez Junco con Gerardo El Tata Martino. En esta oportunidad habla El Tata de los rivales de México, qué tan vistos los tienen, las estrategias para cada uno de estos encuentros. Les presentamos esta plática y regresamos a comentarlo. Vamos a suponer que mañana juega México contra Polonia, mañana, de aquí a entonces algo cambiará, pero mañana se enfrenta la presentación de la selección mexicana ante Polonia. ¿Cómo visualizas ese partido? ¿Qué te imaginas? Empezaríamos por decir, ¿qué pensarías con Lewandowski? Alejarlo del área. Reconociéndolo como la figura de Polonia y de los 22 que saltarán a la cancha, en ese momento será la gran figura. Y junto con Sielinski, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero yo si de los 22, bueno, pues es Lewandowski, luego tal vez Sielinski y algunos mexicanos que aspiran a competir en ese nivel. Ah, usted habla en general. Yo digo los 22. Bien. El externo va a decir, ahí está Lewandowski y 21 más, ¿no? Bien. Yo imagino un partido, o por lo menos es lo que deseo, un partido de mayor protagonismo nuestro, de mayor proposición de parte nuestra y con un rival peligroso al espacio. Es el partido que me imagino. Peligroso al espacio, ¿por qué? Porque imaginas al equipo mexicano teniendo la pelota, dominando territorialmente y cuidar la contra, pero eso ya te permite alejar a Lewandowski de la zona de definición. Es que es una forma de poder controlarlo, ¿no? Es decir, que lo que tenga que correr sea distancias largas y no en el lugar donde se siente más cómodo que hay en el área o cercano al área, porque también ahora, sobre todo en Barcelona, se le ve mucho descender a las espaldas de los volantes rivales para asociarse o para hacer un 9-10, ¿no? Pero, obviamente, si podemos jugar mucho más lejos de nuestro arco, lo sacaremos de la zona donde él es más decisivo. Y también pensar en Zelinsky para que no abastezca de balones a Lewandowski. Sí, claro. Y bueno, ahora mismo el partido, sobre todo este fin de semana, la forma en que él y la capacidad que tiene para, no solamente que tiene capacidad de gol, sino la capacidad que tiene para asistir a los delanteros. Ahora, además, un buen portero polaco, Szczesny, ¿verdad? ¿En quién más pensarías? ¿Algún jugador que no conozcamos tanto? ¿Qué tanto has visto a Polonia? No, bueno, después tienen un contención, Krikowiak, que jugó en el PSG, creo que jugó en Sevilla también. Ahora está en un fútbol menor, pero es un jugador de mucha experiencia y, puesto en la mitad de la cancha, es un jugador que, digamos, la parte defensiva y las salidas del equipo la maneja muy bien. También hay dos hermanos, uno Simansky, que uno juega, creo que en el Feyenoord con Santi, que también son jugadores de mitad de la cancha hacia adelante interesantes. Bueno, está Milik, que es el otro delantero centro. No sé si Buxa, que es el delantero centro que jugó en New England, llegará porque estaba con una lesión. Es un equipo que tiene, obviamente, sus jugadores importantes, otros menos importantes, que no juegan en ligas tan reconocidas, pero que, en definitiva, para nosotros es el partido clave, ¿no? Sí, crucial, crucial. ¿Y por qué crees que va a tener México la pelota? O sea, ¿por qué la maneja más rápido? ¿Por qué es más incisivo el juego del equipo mexicano? Porque me parece que nosotros nos sentimos mejor con ese... Sí. Sí, y ellos por ahí... ¿Se lo permitirán ellos, incluso? Sí, me parece que ellos se sienten cómodos, a lo mejor, ahí en el tema del retroceso. Por lo menos es lo que nosotros vislumbramos cuando jugaron con Bélgica, con Holanda, en estos partidos de National League. Mismo en algún pasaje con Gales, que a lo mejor no es una selección de tener tanto la pelota. Y yo imagino que va a ser un partido de... sí, de mayor protagonismo nuestro. ¿Y lo ves como crucial? Me imagino, simplificándolo, claro, porque con Argentina ves muy difícil el asunto y más allanado con Arabia, aunque para nada esté resuelto. No, no... ¿Sientes que el segundo boleto puede estar entre México y Polonia? Mire, cuando a mí me tocó ir a Sudáfrica y fue el sorteo, nosotros dijimos, bueno, vamos a pelear con Eslovaquia. El otro era Nueva Zelanda. Sí. Terminamos jugando el mejor partido de todos con... Y el primer lugar era para Italia, que venía a ser campeona del mundo, 2006. Y nosotros terminamos sufriendo con Nueva Zelanda, ganándole el mejor partido que jugamos a Eslovaquia y empatando con Italia, que después Italia quedó fuera de la clasificación, porque entramos nosotros y creo que Eslovaquia o Nueva Zelanda de segundo. Sí. Y nosotros de primero. O sea, la previa es... uno se puede hacer una composición y uno dice, mira, el rival está acá. Y después las circunstancias son diferentes, ¿no? Y sobre todo en una parte de la Copa del Mundo que permite más excepciones. Es que yo digo que la Copa del Mundo, conforme avanza, de cuarto de final para adelante, sucede lo que tiene que suceder. Lo que preveemos sucede. Sí. Y en la fase inicial es donde se dan la mayor parte de la sorpresa, sobre todo porque las elecciones fuertes saben que hay un lugar para la equivocación. Y después ya no hay lugar para la equivocación. Sí, sí. Polonia, claro que dependerá del resultado contra Polonia, la forma en la que visualices y encares el partido ante Argentina. Vamos a suponer un empate, aunque tú contemplarás cualquier escenario y después te ajustarás, obviamente. ¿Qué piensas de Argentina? ¿Cómo jugarle a Argentina? ¿El balón se iba a hacer de Argentina o también se le va a pelear por la iniciativa? Y bueno, nosotros cuando jugamos contra Argentina en San Antonio, la iniciativa del partido la tuvimos más nosotros que Argentina, pero perdimos 4 a 6. Sí, sí, sí. Sin Messi. Y claro, y ellos salían muy bien al espacio. Bueno, esto que yo estaba mencionando para Polonia. La realidad es que nosotros en este tiempo también hemos aprendido un poco o trabajado el retroceso, ver cómo desde la posición de espera podemos salir rápido. El otro día, sin ir más lejos, el segundo gol contra Colombia viene de una situación de estar en faz defensiva nosotros. Y también es cierto que Argentina, a partir de los resultados que ha obtenido, cada vez se fue sintiendo más, con más confianza y juega mucho más adelante y con mucho más control de pelota de que lo hacía en el 2020 cuando jugamos con San Antonio. Así que veremos también, bueno, un poco lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo va con Polonia? ¿Qué imaginamos de ese partido? ¿Cómo lo proponemos? ¿En qué lugar de la cancha lo vamos a proponer? Sí, lo pensaremos. Pensarlo ahora me parece que no tiene mucho sentido porque hay algo clave que es Polonia antes. Y eso es lo que determina... O sea, si cambia radicalmente la pierda de ese resultado. Yo esperaría que no. Yo siempre me siento mucho más cómodo si el equipo nuestro controla el partido. La verdad que a mí me gusta controlarlo el partido. Tener el balón. Pero, claro. Si es muy importante para ti la posesión del balón. Para mí, sí. Pero también es cierto que cuando jugamos los partidos, y sobre todo con selecciones importantes, esto no siempre pasa. Y en el caso de Argentina, Messi. ¿Qué hacer con Messi? Bueno, ver cómo lo podemos... Ahí no es tan fácil como decir que no se acerque al área, ¿no? ¿Que no le llegue la pelota? Claro. Sí, sí. Que no le llegue. Ver si lo podemos también... Que sus pases decisivos tengan más recorridos. Que no sean tan cerca del arco nuestro. Bueno, tratar de incomodarlo lo que más podamos para que él tenga la menor incidencia posible. Reconociendo lo difícil que esto se da. Porque yo imagino que hace 12, 13, 14 años que todo el mundo piensa de eso. Sí, sí, sí. Y pocos lo han logrado, ¿no? Y después de Messi, ¿qué pensarías en Lautaro como preocupación? Jugador al que hay que mantener, que además llega en buen momento. Y además es un gran finalizador, pero también es un tipo que es asociativo. El otro día, el segundo gol que le hacen al Barcelona o el tercero, viene de un pase cruzado que él le da a Gossen, al volante que había entrado por izquierda en el Inter. Y es una habilitación magnífica, ¿no? O sea, Argentina tiene muy buenos jugadores individualmente hablando. Y sí están con confianza. Eso es decir, si alguien quisiera... Uno a veces dice, preferiría que estén así en los últimos 30 días, que es cuando estamos en el Mundial. Pero también Argentina lleva casi dos años de ir para arriba, para arriba, para arriba. Y jugadores buenos que están con confianza, es el combo ideal, ¿no? Ya que ves el grupo, los adversarios, ¿consideras ventaja cerrar contra Arabia? ¿O te hubiera gustado otro orden ahí? O sea, el primer partido sí parece ser el crucial, ¿no? Atendiendo a los antecedentes de México, preferirías jugar con Polonia el primero, ¿no? Sí, prefieres con Polonia el primero. Y sí, porque México, los primeros partidos de casi todos los Mundiales siempre han sido buenos. Ahora, ¿se podría presentar el caso de que contra Arabia vayas por el pase, ¿verdad? Que el equipo esté en la pelea todavía no calificado, no eliminado, vas y necesito tal marcador. También visualizas algo de cómo enfrentar a... Puede ser. Sí, yo primero no lo descarto, porque Arabia es un equipo que también le gusta jugar, le gusta la tenencia de la pelota, salen desde el fondo con pelota dominada. Obviamente, después está el nivel de jerarquía, ¿no? Entre diversas selecciones. Pero, evidentemente, es un partido que también depende de mucho cómo encararlo, más allá de que yo siempre quiero el protagonismo, de acuerdo a lo que pasó en los otros dos y ver el grado de necesidad que tenemos. Sí. ¿Qué figuras contemplas ahorita de Arabia? ¿Qué jugadores? Uy, los nombres son difíciles, pero lo más saliente hay un centro delantero que juega... Arabia tiene una particularidad, tiene cuatro o cinco jugadores que han utilizado en momentos de la eliminatoria mucho, que ahora los han sacado, han estado en el banco de suplentes, algunos de ellos están lesionados y ahora en la lista de 32 que tienen, que es una gran ventaja, porque hay una lista de 32 que empezó a trabajar, creo que la semana pasada, producto de que hay una gran concientización de que, bueno, es el momento, los clubes han cedido, los jugadores tienen semanalmente entrenamientos y entonces van a tener un mayor periodo juntos que el resto de las selecciones.